Se colocaron en total cuatro postes, ya había más postes colocados y se agregaron diez luces, diez luminarias para dejar iluminada una deuda que se tenía con el barrio municipal. Esta cancha nunca se había iluminado antes y bueno, por orden del intendente Emiliano Durán, vinimos hoy y pudimos inaugurar y concretar esta obra. Acá se colocaron ocho luminarias de 105 LED y dos reflectores. Bueno, está el plan de alumbrado y obviamente también tenemos por orden del intendente y al requerimiento de la gente, no nos olvidemos que nosotros a través de Salta Activa y a través de los pedidos de la gente, también ya hemos hecho mucho trabajo en lugares, siguiendo la directiva del intendente, de los barrios hacia el centro y en ese sentido estamos trabajando fuerte. A través de Salta Activa y también a través por nota, por escrito, dirigido al intendente o al doctor Martín Miranda, que es el secretario de Ambiente y Servicios Públicos y obviamente tenemos un montón de pedidos, mucho más cuando vamos dando respuesta, eso también acreciente, acelera más todavía los pedidos, pero bueno, queremos estar a la altura de la circunstancia y dar una respuesta de la municipalidad. Cuatro años nosotros tenemos un equipo de fútbol femenino, tenemos chicas también de diferentes partes, tenemos de Santa Victoria, del Huayco, de todas esas partes y así tratamos de sobrellevar y no... O sea, yo soy el que pongo todo, porque acá también se estrenan los chicos de Atlas, se estrenan los chicos de La Villa, vienen de Zeferino, vienen de Angelita, que son todos vecinos de acá, de esta parte. Y gracias al intendente por lo que presta la colaboración de todos. Antes sin luces era diferente porque no venía mucho, o sea, como que no venía nadie en realidad, y todo comenzó con un club, una escuelita de fútbol, Bacaflor, que vino el profe y sacó a los chicos de este barrio, más que nada, para entrenar, y de ahí ya comenzó a venir atrás, y así se le empezó a sumar clubes, que nosotros en realidad la cancha es para todos, no le cobramos nada. Y bueno, así era, hasta las 7 de la tarde siempre, porque no había luces. Y bueno, ahora, gracias a Dios, se lo agradezco mucho al intendente, que esto no hacía falta hace mucho. Estamos trabajando alrededor de 90 pibes, generalmente de los 5 años hasta los 13 años de edad. Tenemos días separados de trabajo, vienen los más grandes, un cierto día, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, viene otra parcialidad de los chicos. Este, trabajamos hace 3 años, comenzamos con el apoyo de los padres, éramos 5 chicos que estábamos trabajando en lo que es pandemia, y empezamos a trabajarlos, a orientarlos en lo que era parte física, al principio, y luego orientado a lo que es el fútbol, ¿sí? Este, y bueno, de ahí se empezó a crecer, se fue difundiendo, promocionando lo que es la escuelita, y hoy, gracias a Dios, tenemos categoría de la 2011 hasta la 2017-2018, que son los más pequeños, ¿sí? Este, y bueno, damos el espacio de recreación para que los chicos puedan aprender, este, también enseñamos lo que es la competencia sana, ¿sí? Que es lo importante ahora, en estos tiempos que estamos sufriendo mucha violencia, tratar de competir de forma sana y a través del deporte, ¿no? La verdad es que alumbra bastante, como le explicaba hace rato, eran como 4 focos, 5 focos, el canchero de acá, que es lo que las trenes mantienen, lo que es el campo de juego, todo, este, trata siempre de que esté iluminada la cancha, y la verdad que ahora con estos focos, la verdad que, vamos, puede entrenar hasta incluso un poquito más tarde, este, para poder visibilizar, digamos, lo que es la pelota que una vez se perdía, y bueno, este, vamos a poder verla bien, digamos. Gracias. 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 Gracias.